La diputada mal llamada transfuga Alejandra Camargo dio una entrevista a un pequeño canal de YouTube en el que se nos revelaron datos acerca de la básicamente dictadura que existe actualmente en Comunidad Ciudadana, vean. Muchas gracias, justamente a través de esa coyuntura el 2019 surgió una alianza entre diferentes fuerzas donde surge la creación de Comunidad Ciudadana como una coalición, que cabe recalcar es una coalición donde el Frente Revolucionario de Izquierda cedió la sigla para que pueda existir este espacio y durante el transcurso de todo este tiempo se pudo apreciar un quiebre dentro de Comunidad Ciudadana, que es la raíz de todo este problema y quisiéramos saber cómo surgió este quiebre, cómo usted vivió el quiebre y por qué consideró en ese entonces que Comunidad Ciudadana podía ser un espacio donde usted pueda ser afín para las ideas que a usted le parecen correctas para la sociedad boliviana. Lamentablemente las oposiciones en Bolivia surgen siempre ante una respuesta electoral antimacista, al menos durante los últimos 18 años que más está en el poder. Yo recuerdo que veía las noticias y había la preocupación también de qué va a pasar en las elecciones. Yo me acerqué a Comunidad Ciudadana por mis propios pies a las reuniones iniciales que vieron en el 2018 y fue realmente una situación muy complicada porque ustedes vieron como bolivianos que la crisis política estaba en su punto máximo, con el fraude monumental que le hizo Evo Morales a Bolivia, con la actuación de las elecciones, con las reconfiguraciones políticas que tuvieron. Pero inicialmente yo había participado desde mi región, que es Cochabamba, yo soy diputada por Cochabamba y obviamente una articulación pequeña empezó a tener adeptos pero era muy regional. A momento que entramos ya a un espacio mucho más nacional es donde empezaron a haber las red flags y las red flags más feas que yo tuve que vivir en Comunidad Ciudadana fueron las imposiciones. Porque desde el primer momento, desde la primera reunión que tuvimos, me cabe resaltar que nunca hubo ni siquiera una evaluación de reconocer, hemos perdido las elecciones y qué vamos a hacer ahora con esta bancada que es una bancada opositora históricamente grande para enfrentar al MAS y visibilizarnos como proyecto político. Creo que cualquier joven que entra a un espacio político espera esa mínima institucionalidad de los adultos. Pero ahí empezó la red flag más grande de edad. Porque las jifaturas de bancada en el primer año fueron elegidas a dedo y no había derecho a cuestionar, a considerar o a proponer. Fue esto, esto porque a mí me gusta y punto. Ahí ya vieron las primeras voces de reclamo. Cochabamba, por ejemplo, ahora que está muy atomizada, tuvo muchas cartas de reclamo y de solicitar que realmente se reconfigure mejor el funcionamiento y no sea vertical y autoritario. Pero yo creo que los momentos más complejos así para la fractura definitiva en Comunidad Ciudadana fueron el punto del defecto del pueblo. Porque Carlos Alarcón, que es prácticamente el esbirro de Carlos Mesa, que es una persona totalmente autoritaria, que yo creo que ya raya en un punto de megalomanía, tiene una forma de ejecución política que no podemos cuestionar. Y él se ha dedicado a rodearse de personas que sirven un poco prácticamente como una rosca, que no permite tampoco que se dialogue, que se debata, que se construyan estrategias políticas que realmente no sean solo su simple opinión. Además, no olvidemos, era un bochorno, 19 licencias de oposición, o sea, el mismo Carlos Alarcón con Gustavo Aleaga desfilando en Santa Cruz. Más de un diputado ha sido a Daddy Yanke, o sea, lo sabemos desde adentro. He visto las fotos, me acuerdo. Más de uno, han sido varios. Y lo triste ha sido que luego, ahí fue la primera aparición, digamos, del desconocido Urquidi, de decir, hay que votar en blanco. O sea, cualquier estudiante de la Facultad de Humanidades de Derecho y a cualquier universidad pública que estamos siempre inmersos en las votaciones, sabemos que no es lo mismo votar blanco que votar no. En ese quiebre brutal, nosotros desconocimos Urquidi porque dijimos, tenemos que votar no, o tenemos que votar de una forma que realmente nos permita inclusive posicionarnos en contra de toda esta estructura terrible. Lo mismo pasó con el tema de la ley del oro. No, es que para contabilizar los votos tú tienes que romper tu voto o votar blanco. Pero estamos oponiéndonos a eso, tú solo quieres controlarnos porque en tu afán no quieres reconocer que no que realmente tu propia forma de ejecución política está mal. Y ahí empezó la persecución. Muchos dijimos, no vamos a hacerte caso Urquidi porque no solamente estás haciendo algo terriblemente dañino para la representación política y nos estás condicionando a que votemos en blanco porque no, sino que encima y peor, de alguna u otra forma, el voto blanco siempre favorece a la mayoría que en este caso siempre es masista porque la configuración de la política boliviana favorece al que ganó las elecciones. El motivo para luego sería prácticamente la persecución interna fue ese, de que ok, como tú no me has mandado tu voto, ahora tú eres tú. Ya empezó a tensionarse. En mi caso en particular yo tengo inclusive denuncias de acoso y violencia política desde la época de campaña que están inclusive recepcionadas por dar un nombre por Ricardo Paz, firmadas del 2020, del 2021, encima sin respuesta. Y hay muchas colegas que hemos vivido este tipo de situaciones y justamente por mantener una oposición coherente, hemos apelado a las instancias internas que tampoco nunca han funcionado. Entonces, esto es lo más triste, ¿no? El autoritarismo, el caudillismo, la misoginia, la instrumentalización igual de los jóvenes y las mujeres porque Carlos Mesa no responde, Alarcón no responde, Urquí tampoco. Instrumentalizan a Espirros para la persecución, para la difamación, para la calumnia. ¿Y eso es algo? Por supuesto que sí. ¿Y qué me da pena? Me da pena, pobre José, porque él tenía fiscalizaciones espectaculares que han sido detenidas en seco por Carlos Mesa. Y Ormachá ha retrocedido 25 pasos por miedo. O sea, y eso es caudillismo. Y más pena me da porque en el tema del defensor del pueblo, él en algún momento, como muchos otros, estaban en desacuerdo por completo con la propuesta del arroz, digamos, de Mesa, pero que está ejecutada siempre, lamentablemente, a través del Alarcón y Urquí de la votación. Y hubo un momento en que él mismo decía, no podemos permitir esto. Ahora, yo no sé qué ha pasado con él. No sé a qué punto, tal vez, el discurso y la misma retórica de que tú no eres nada sin Mesa, el tipo se le ha creído al punto de rebajarse tanto. Pobre tipo, a mí honestamente, incluso de algunas otras personas prefiero ni hablar porque son reproducciones tan baratas de una forma de hacer política política que en nuestra generación, a mi consideración, ya es imperdonable, ¿no? O sea, son jalastatos. Y también no tienen la dignidad de luchar por lo que realmente nos ha dado el voto a nosotros como opositores, que es justamente una forma política diferente, que no sea como el más, o peor, que no sea funcional al más. Entonces, si tú tienes encima una bancada parlamentaria es históricamente grande. El más se ha dividido en dos, lo que nunca había pasado. Literalmente, la segunda fuerza mayoritaria, y es lo que decía mi colega Miguel Roca, pero en las últimas elecciones de octubre fue el lapidario, o sea, fue el fiebre definitivo. Porque si el más está dividido, la oposición es la mayoría. ¿Por qué no tomábamos la presidencia en la Cuna de los Estados? ¿Por qué no reconfigurábamos inclusive el funcionamiento de comisiones y comités? Que son los espacios donde salen los proyectos de ley, que tan mal y no responden a los rutines y que tan mal son ejecutados. Teníamos ese momento. Pero ellos, sobre texto de que no vamos a permitir que los transfugos, o sea, que Miguel Roca, que yo, que Marcelo Pucasa, que Cruzcaya Poña, se imaginen siquiera tener una comisión, un comité, mucho menos la directiva, vamos a votar por hoy. Y estás ahí confesando, y ahí están las conferencias de prensa, o sea, yo no tengo que inventarme, tengo que calumniar. Sus propias palabras los acusan de lo que ellos han hecho. Ellos no han sido funcionales y lo más imperdonable para ti. Yo creo que si hay un enemigo de la política boliviana y de todos y cada uno de los bolivianos es Evo Morales Ayma. Y han sido los senadores de Comunidad Ciudadana que le han dado por cuarto año consecutivo a su esbirro, que es andronico, la presidencia de la Cámara de Senadores. Es decir, el orden jerárquico, él es el tercero en la línea de sucesión constitucional y eso se lo ha dado Comunidad Ciudadana a través del ministro. Para mí, ese es imperdonable. Si quieren ver la entrevista completa, pueden encontrarla en el canal de Juventud Libertaria. Dura más de 50 minutos y de verdad que hay un montón de datos interesantes que yo creo que les van a interesar. Pero más allá de eso, leamos que es un transfuga. Transfuga, persona que abandona una organización política, empresarial o de otro género para pasarse a otra generalmente contraria. ¿Ok? Bajo esa lógica, si es que ellos han votado en contra de los créditos, no sé qué tan transfugas pueden ser. A no ser que consideremos que transfuga también es fingir ser opositor. Por ejemplo, yo creo que todos los diputados deberían tener la libertad de elegir por qué quieren votar en un proyecto de ley. Pero si son coherentes con su discurso y con su lugar de opositores, deberían votar por ideas contrarias o opuestas, porque son oposición, al socialismo, que es actualmente el oficialismo del país. Si tienes ideas de izquierda en el oficialismo y tú eres opositor, deberías votar por ideas de derecha para ser coherente, ¿verdad? Se supone que la Cámara de Diputados es para llegar a puntos intermedios entre las ideas de un lado y las ideas del otro lado. Ahora, el problema viene cuando ambos lados tienen la misma ideología. ¿Por qué? Porque significa que todos van a votar siempre lo mismo, de manera coherente al menos deberían hacerlo. Por ejemplo, no sé, en el caso de los créditos, que evidentemente es una medida socialista, deberían votarla aquellas personas que son de izquierda. Por ejemplo, no sé, se me ocurre pensar que el frente revolucionario de izquierda, que además le ha dado vida a comunidad ciudadana, que tiene una ideología de izquierda, debería votar a favor de los créditos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí empezamos a darnos cuenta de que no existe división, no existe oposición, no hay una oposición de ideas, simplemente la oposición quiere tomar el poder que tiene el otro. No importa qué lado sea, ambos quieren imponer el socialismo. Esto provoca un dilema, porque si eres coherente con el partido, eres incoherente con la oposición, y si eres coherente con la oposición, te vuelves un incoherente con el partido. En todo caso, sin importar que hayan votado los diputados, van a ser transfugas en algún momento, pero personalmente yo preferiría que sean transfugas del partido. ¿Por qué? Porque el partido siempre va a votar ideas de izquierda, es un partido de izquierda, sean coherentes con el pueblo. Si el pueblo ilusamente ha votado por un partido de izquierda esperando oposición, el pueblo también se vuelve incoherente, pero aún así siguen siendo representantes de aquellos ilusos que los han votado. Por lo tanto, lo ideal sería votar en contra de cosas que estén a favor del partido, porque es un partido de izquierdas. Por eso mismo en este vídeo, que no sé si lo voy a ver mucha gente, quiero hacer una invitación a Alejandra Camargo al canal. Quiero entender qué es lo que ella opina acerca de la política nacional, quiero saber si ella se inclina más hacia el lado del socialismo o más hacia el lado de las libertades individuales y más hacia el lado del liberalismo de alguna forma que sería la verdadera oposición. Por lo tanto, quiero saber si Alejandra Camargo es incoherente con su partido, que me parecería lo ideal, o si es incoherente con el pueblo que la ha votado. Así que nada, Alejandra Camargo, realmente espero que puedas venir a la entrevista y nada, básicamente para hablar acerca de cuáles son tus ideas acerca de la política nacional y por otro lado, para poder aclarar esto de la incoherencia que tiene comunidad ciudadana por un lado, pero por otro lado, de esta difamación que se ha hecho a todos los diputados que nada, que están intentando hacer lo mejor que pueden en un partido de izquierdas, que es básicamente dictadura.